¿Con gripa o qué, Laurita? Ligeramente Ligeramente Ligera de todo No, solo de la gripa Ahora me toca calmar Ligera de todo Laurita, pero a mí sí me gusta mucho como tú te vistes Pero no, yo nunca ando ligerita de ropa No, pero sí con telas ligeras Ay Pero por Santiago Laulusa que tenías el otro día, Laurita Laulusa te quedaba muy linda De verdad Pero por Santiago podría ser un cambio de estilo Dependiendo de cómo le gustara A ver Santiago, lo dejo ahí Y me avisa cualquier cosa Con estas dos niñas Con nosotras dos A ver, venga yo le hago masajito Mientras Laura le habla Una música romántica Yo les pondría una música romántica Para que hablemos, así que entramos en confianza Yo pensé que ya estábamos en confianza El sueño de muchos hombres A ver cómo lo resuelve Perdón, me voy a volver a ir Chao Se va por la ventana y se va tan bobo Bueno, voy a poner este CD de Santiago De salsa romántica ¿Les gusta la salsa romántica, niñas? No, pero lo acepto por ti Ay, bueno Es muy chévere Bueno, Santi, entonces estás con nosotras dos ¿De qué quieres hablar? ¿Hablar? No sé ¿O qué quieres hacer? ¿De fútbol o qué? Bueno Es que me anegué Uy, así como cuando los futbolistas papacitos sudan, Laurita Uy Uy No, pero eso no Así como esos tipos narizoncitos, sexys, italianos Delgaditos Paisas Ay, qué susto No, Santi Pacho Santi se ve bien Santi tiene lo suyo o no Yo pienso lo mismo Yo creo que debería ayudarme a quitar esta gripa que tengo Uy ¿Cómo? La gripa Por ahí dicen que lo mejor es sudar la gripa Sí Voy a calentar un pañito ahí en la cocina El trapo de la cocina No tengo pañitos, pero el trapo de la cocina Yo lo caliento ahí como en aceite y te lo traigo para poner tu una frente A ver si te baja Yo te ayudo, yo te ayudo y lo hacemos sudar entre los dos ¿Ah, sí? Bueno, usted me ayuda ahí como a calentar el trapo Lo que quieras Yo te caliento lo que quieras Pacho Pacho, venga ¿Por qué, Santi? ¿Qué pasa? No, estoy como nervioso ¿Por qué? Rico, ¿no? Ay, no sé, porque es muy difícil ¿No te gusta estar con nosotras dos así? Sí, me gusta Me gusta mucho Pero no sé cómo quiere hacer Ay, Lauris, te juntaste, vente limpio acá No ¿De qué? Que me lo limpie, Santi ¿De qué siento? Acá, mira, Santi, ahí, ahí, ¿sí ves? ¿Ahí? ¿En dónde? Ahí, ahí, ahí Uy, caramba, ahí Límpiale, límpiale No, ahí, pero pues, ¿cómo qué? ¿De lejos o qué? Porque me da pena y... Uno no puede limpiar las cosas de lejos Oiga, yo la limpio con este sacudidor Ay, Santiago, lo veo encartado en tanto que habla en el gallo, encartado con dos mujeres Ya vuelvo Chao Es que yo me traje una blusa, Santi, que tiene una cremallera atrás ¿Me ayudas a subírmela? Porfis Ay, cremallera es como cierre, ¿cierto? Sí, como cierre Aquí, mira, atrásito Es que el vestido, ese es un vestido Bueno, eh Suelo En la cola se te va a hacer un poquito difícil porque ahí se queda así Se atranca esa vaina ahí Con paciencia y suavecito Venga, dale a usted ahorita que yo no soy capaz con eso ¡Pacho, venga! ¡Pacho! No, Santiago Y está solito allá en la cabina en Medellín Sí, como siempre ¡Pacho! ¡Pobrecito! No, pero ya viene Pacho Ok No, es que queremos que lo hagas tú, no Pacho ¡Ay, no! Pero, ¿dónde queda ese hombre que tanto habla de las mujeres? Ese hombre que mi amor, que no sé qué Ahí lo dejo con las dos, ¿no? ¿Qué quiere eso? ¡Ya vuelvo! ¡Pacho! Pero Pacho sí le dice No, Pacho Eh, no, Santi Baja el tono de la voz para que suenas un poquito más sexy Bueno A ver ¿Leurita? No Yo me iba a reír como me río siempre, pero me acordé que mi risa sexy es como ¿Y ahora qué hacemos entonces? No No, tú lo has hablado sexy en otras ocasiones En cambio a mí, Lauris, a mí me parece súper sexy cuando él se pone así, payasito Me encanta ¡Payasito! Digo payasito ¡Señoras y señores! ¡Llegó la hora del papá! ¡Llegó la hora del papá! ¡Del papayasito en radioactiva! ¡Santiago Rendón! ¡Suerte, Santiago! ¡No fue capaz! ¡No fue capaz! No fue capaz No, hermano, es que se asusta mucho así Vea, el chiste Tengo que bajar el estrés El sueño de muchos hombres y puras babas, puras babas de Santiago A ver Hablamos caso omiso a lo que acaba de pasar ahí Medio como dolor de cabeza y todo Vea, este chistatazo, este es muy bueno A ver, dale Dice que, muy bueno, le dice Le dice el niño a la pachicho, le dice a la abuelita Le dice Abuelita, ¿cómo se llama eso cuando uno duerme debajo y el otro encima? Y entonces la abuelita le dice Ay, mi hijo, pues eso se llama tener relaciones Hacer el amor, tirar, coger Y bueno, el niño vuelve Madre, abuelita Actualizada Vuelve el niño al día siguiente Y le dice Abuelita, eso no se llama ni tener relaciones sexuales Ni hacer el amor, ni tirar, ni nada de eso Se llama camarote Y que la maestra quiera hablar con usted El gallo